Música Hoy hablaremos desde el Club Internacional Beta Hispano Odel, ubicación geográfica de su hábitat natural. Para entender los requerimientos de los peces beta en los acuarios, es importante conocer su origen y comprender las características de su hábitat natural, para poder así imitar o reproducir dichas condiciones en nuestros acuarios. Origen del pez beta en el Mekong Delta El pez beta es nativo de la cuenca del Mekong que se origina en la cordillera del Himalaya, en las mesetas tibetanas de China, que luego pasa por Birmania, Tailandia, Laos, Camboya y Vietnam, atravesando así seis países del continente asiático. Los peces beta habitan a lo largo del Mekong, a excepción de China y Birmania debido posiblemente al clima o caudal de sus aguas, y se concentran mayoritariamente en el río Chao Fraya en Tailandia. El clima de las regiones donde provienen los peces beta es subtropical con temperaturas promedio que oscilan entre 20-28 grados, pudiendo fluctuar de un extremo al otro durante el día y la noche. En invierno la temperatura puede bajar hasta 15-16 grados, y en verano puede subir hasta 35-40 grados durante los días más cálidos de la temporada. Hábitat natural El pez beta puede ser hallado en canales estancados de irrigación, arrozales, charcas y llanuras inundadas por las lluvias durante la crecida de los ríos. El agua contenida en estos espacios es blanda con baja cantidad de minerales disueltos, bajo en pH, caudal y contenido de oxígeno disuelto en la misma. El hábitat donde viven los beta se denomina léntico, y se caracterizan por ser cuerpos de agua aislados con carencia de movimiento de agua y de oxígeno disuelto. El agua contenida en los álidos, con carencia de agua y de oxígeno disuelto en el agua y de oxígeno disuelto. El agua contenida en los álidos, con carencia de agua y de oxígeno disuelto en la misma. Gracias por ver el video. 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 Gracias.